Un emprendimiento que surge en el municipio de Pallariporo, Casanare, que genera desarrollo local, parte de la agroindustria como aquella acción que procesa la materia prima cultivada en las extensas llanuras de la Orinoquía. Aquí se transforma el producto del plátano verde inmaduro, el cual se entrega al mercado convertido en un alimento apto para el consumo humano. Nilsson Plaza Gras, un emprendedor que nos muestra y explica cómo es el proceso para convertir el plátano artesanal biológicamente deshidratado en frituras de marca registrada, Camburitos. Vamos a explicarle a nuestros televidentes en qué consiste esta marca que es novedosa. Nilsson Plaza Gras es nuestro emprendedor con su familia. Ellos tienen su microindustria o microempresa o pequeña empresa que inician aquí en Pallariporo. Estamos haciendo empresa en Pallariporo hace aproximadamente un año. La decisión que se tomó es porque nos damos cuenta que en nuestro municipio los años pasan y pasan y nunca hemos identificado y nunca hemos potenciado una empresa que pueda reconocerse a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Por eso la iniciativa nace a partir de esa intención de ver que no se ha progresado ni se ha avanzado en nuestro municipio durante muchos años atrás que hemos venido y no vemos nada que esté al servicio o que ofrezca más bien al departamento y al municipio un producto. Por esta razón hicimos el ejercicio de transformar el plátano en tajadas de plátano verdes y maduras. Bueno Nilsson, ¿y cuáles son los requisitos para que usted le compre al campesino, al productor agropecuario ese plátano? ¿Qué características debe tener? Perfecto. Bueno, las características y de pronto las especificaciones que hemos venido manejando es simplemente que el plátano tenga un diámetro de largo de aproximadamente 15 a 20 centímetros de ancho de unos 4 centímetros de grueso o de espesor. La intención es que sea un plátano natural, que no tenga químicos, que no tenga un proceso de tecnificación sino simplemente lo que brinda la tierra. Es más o menos lo que se busca con este plátano que tenga esas condiciones específicas, digámoslo así, para poder hacer el proceso y que nos quede un proceso perfecto porque yo no puedo utilizar un plátano de menor diámetro, podría decirlo así, porque las tajadas no me darían para hacer el ejercicio que venimos desarrollando. Y empezamos a hacer el procedimiento con una cortadora, que es la que nos da la tajada completa, que es una cortadora electrónica y lo que hace es cortarla en un tiempo mínimo de 5 minutos, podemos estar, menos de 5 minutos podemos estar cortando entre 30 a 40 plátanos en ese tiempo. Tipo industrial, es muy rápido el proceso para cortar los plátanos, no como uno lo hace con el cuchillito en la cocina. Pues con esta máquina industrial ya la tajada sale lista y va cayendo directamente a la freidora, la freidora es una caldera grande de un metro 15 centímetros más o menos de diámetro y ahí tenemos aproximadamente entre 20 a 40 litros de aceite, que es el que nos da la posibilidad de freír la tajada. Y ya después de que nos da el punto para sacarla, pues se saca, se saca y se deja escurrir y se saca hacia unas bandejas metálicas para que se sequen con el ambiente, se escurra el aceite, se sequen y ya tan pronto está seca, las guardamos nuevamente en unas tinas plásticas para que la brisa no nos las debilite. ¿Por qué razón? Porque si yo la dejo en el ambiente, muy seguramente de un día para otro las tajadas pierden su crocancia y se nos van a poner casi como un caucho, se vuelven muy densas. Igualmente con las tajadas maduras pasa lo mismo, entonces lo que hacemos es después de escurridas las pasamos a una bandeja metálica, se seca, después de ese proceso que ya se enfrían y quedan reposadas, las guardamos en una tina plástica y se tapan para mantenerlas ahí y ya viene el proceso de empaque, pesaje y la sellada de cada paquetico que viene por 40 gramos, más o menos, la unidad viene de 40 gramos y se empacan en docenas o en medias docenas, mixas, verdes o maduras, en su defecto pues ya la gente nos dice quiero media docena verdes, media docenas maduras o mixtas simplemente, por lo general la gente le apunta a tener las dos posibilidades, 6 verdes, 6 maduras que es más o menos lo que se está sacando al mercado y que nos está demandando bastante. Estemos llevando y llegando a muchos lugares ya, aproximadamente estamos cubriendo los 10 municipios del norte que vienen de Corozal, Batllariporo, Foren, Uncía, Támara, La Yopalosa, La Chaparrera, Orojue, Trinidad, San Luis de Palenque, Primavera y Rosalía donde ya hemos llegado al menos mostrando nuestro producto, degustando a las personas de la calidad que estamos entregando con estas tajadas verdes y maduras. Los obstáculos es más que todo económicos porque pues para nadie es un secreto que todo es plata, todo es un ejercicio que tenemos que contar con un músculo financiero, arrancamos con un crédito para comprar maquinaria, equipos, materia prima y realmente ha sido bastante debilitado esa parte por lo mismo porque el incremento y el costo se ha subido supremamente muchísimo. Entonces nos ha tocado quemar a la producción, sin embargo no hemos dejado de producir ni de caer la empresa tampoco, por el contrario. Tenemos que mirar y proyectar de qué manera seguimos avanzando, entregando nuestro producto a muchos otros lugares visionados en que de acá a cinco años ya podamos estar entregándole a todo el país, nuestro producto y que al menos en la mayor parte de los municipios de Colombia ya conozcan a Cambujitos. En el caso ya del registro de marca me es grato compartirles la noticia de que el registro de marca ya me corresponde a mí. Cambujitos como tal es una marca ariporeña, es de parte de Ariporo, es de nosotros, de todos ustedes porque esto es de todos, no es solamente de Nixon Plaza ni de la familia sino es de todo un pueblo que al menos ha dado un paso adelante para poder contar con una empresa nuestra de acá del municipio y que podamos decir al menos en Paz de Ariporo hay un producto que me puedo llevar como recuerdo y poderle entregar a mis amigos en diferentes departamentos. De a esto es lo que traigo el Paz de Ariporo, Cambujitos con puro sabor a llano es nuestro eslogan y ojalá que de aquí en adelante siga creyendo en lo nuestro, porque primero lo nuestro. En la muestra del producto es 100% natural, plátano natural, no tiene químicos, no tiene conservantes, no tiene aditivos, no tiene nada, es 100% natural en su presentación maduro y en su presentación verde, cada paquetico viene de 40 gramos y la unidad dispuestos, el verde pues con la sal que le agregamos también porque está a base de plátano, el aceite y pues la sal que se le adiciona como único conservante podríamos decirlo y el maduro si es simplemente el proceso que se viene adelantando de maduración, como lo decía anteriormente de 5 días pero ahorita ya son 10 días aproximadamente para que se madure el plátano y por eso sacar con el dulce que el mismo plátano trae. Esto no tiene más que plátano y aceite, es la única forma o la única presentación que tenemos en esta posibilidad de entregarle algo natural, 100% natural, sin nada de aditivos, sin nada de químicos.